Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes este 17 de agosto para hablar de política, por supuesto, porque ustedes saben que se ha dado durante años la discusión de la reducción salarial de los integrantes del Congreso de la República. Nunca ha sido aprobada una iniciativa en este sentido. Ahora, después del 20 de julio, se ha vuelto a tocar este tema. Hay varias iniciativas, se ha generado polémica. Algunos integrantes del Pacto Histórico, que ahora son partido de gobierno, dicen que se podría aplicar un descuento, pero desde 2026. Y por eso, como les contamos muy temprano, este miércoles llegó una reforma para que los congresistas no tengan una remuneración salarial. Es decir, que sea un trabajo voluntario y que puedan adelantar su actividad laboral en el sector privado. Una propuesta que sin duda va a generar un amplio debate, pero que llega por primera vez al legislativo para que sea discutido. Y tenemos a dos invitados, dos de los autores de esta iniciativa, para explicárselas a ustedes muy bien. Estamos hablando del senador Mauricio Gómez Amín y del senador Miguel Uribe. Senador Mauricio, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Mil y mil gracias por la invitación, Diego. Saludo muy especialmente a mi gran amigo, al senador Miguel Uribe. Y bueno, qué bueno estar aquí hablando sobre este tema de tanta importancia para el país y para los colombianos. Senador Uribe, ¿cómo está usted? Hola Diego, un saludo especial a usted, al senador y buen amigo Mauricio Gómez. Y realmente muy contento de tener esta oportunidad de seguir profundizando sobre un debate que es justo y necesario y que además debe satisfacer hoy las expectativas de los colombianos. Antes de arrancar, yo simplemente quisiera hacer un recuento rápido y decir que yo he participado en tres iniciativas. La primera, una iniciativa con el Centro Democrático, el partido en el que yo estoy, que propusimos la reducción inmediata una vez se apruebe el acto legislativo del 20% y que adicionalmente se congele el sueldo no solo de los congresistas sino de los altos funcionarios del Estado. Segundo, apoyé y acompañé una propuesta de J.P. Hernández donde básicamente también una vez se aprobara se aplicaría inmediatamente, no como lo proponen algunos sectores cercanos al gobierno que dicen que solo hasta el 2026, sino por el contrario, si se aprobara se reduciría también el sueldo inmediatamente. Y tercero, en esta iniciativa con Mauricio, que ha sido uno de los líderes de este proceso, precisamente poniendo sobre la discusión la posibilidad de que los congresistas no ganemos ningún tipo de sueldo, trabajemos ad honorem, es decir, como usted bien lo dice, de manera gráfica, voluntariamente, pero se nos permita ejercer nuestras profesiones y demás profesiones liberales con el propósito de que cada uno pueda sustentar a su familia como corresponda. Sí, senador Mauricio, estando ya este preámbulo, este contexto que nos da el senador Miguel Uribe, ¿por qué la necesidad de presentar esta reforma? Llamémoslo así, usted es el autor intelectual de esta iniciativa, ¿por qué presentarla? Porque es una solución de fondo y no de forma, porque las otras propuestas rebajan 7 millones, 5 millones, 10 millones, pero al final lo que la gente quiere es una solución de fondo y esto lo que propone es eso, que cada uno trabaje, produzca en lo privado decentemente y le preste un servicio, así es la política, un servicio público al Estado. Yo creo que eso sucede en muchos países, ha funcionado en muchos países y yo quiero dejar muy claro hoy, en Semana en Vivo, que yo jamás me he elegido por un salario, por un sueldo o por una remuneración. Yo tengo una carrera política de menos a más, de Edil a senador y recuerdo yo en las épocas de Edil, Diego, cuando era joven y bello, en el año 2004, yo no recibía sueldo y así trabajé por los barranquilleros 4 años y cuando estuve en el Consejo 6 años recibía honorarios, me acuerdo que pagaban por sesión 200 mil pesos y así trabajé por los barranquilleros 6 años. Cuando yo llegué al Congreso, a la Cámara y al Senado, me encontré con las condiciones actuales, condiciones que no tienen contento a los colombianos. Por eso propongo una reforma de fondo. Yo soy abogado, especialista en Derecho Público, acabo de terminar una maestría en los Andes en gestión pública y tengo cómo producir desde lo privado y, por supuesto, voy a asumir siempre el mismo compromiso, el que he tenido desde el primer día hace 20 años con el servicio público, hacerlo con pasión, con amor, pensando siempre en el bienestar de los colombianos. En este sentido, senador Uribe, por ejemplo, los dos son abogados. Esto querría decir que si se aprueba esta reforma, los dos pueden trabajar en el sector privado, por supuesto en la profesión que tienen y en el caso del Senado irían voluntariamente para representar, por supuesto, a sus votantes. ¿Es así? Así es. Yo quiero, entonces, habiendo hecho este contexto de que yo he apoyado tres iniciativas diferentes para reducir el sueldo y, adicionalmente, esta propuesta que hemos venido conversando con Mauricio con el convencimiento, no solo que sí, que efectivamente es una solución de fondo, sino que además tiene varias externalidades positivas. Por ejemplo, si nosotros permitimos que la gente vaya voluntariamente o ad honorem, pues básicamente lo que vamos a generar es que la gente que realmente tiene vocación lo haga. Primer punto. Segundo, vamos a depurar, si se quiere usar esa palabra, o incluso mejorar la calidad o la exigencia de los congresistas, porque evidentemente, si usted no tiene sueldo, pues es evidente que usted tiene que llegar con una preparación. Ahora, siempre va a ser bienvenido que en la política haya médicos, por ejemplo, pero qué bueno que el médico pueda, pues, seguir practicando su especialidad. Abogados, entonces que los abogados podamos hacer nuestro proceso jurídico. Obviamente, y aquí hay una salvedad fundamental, y es que evidentemente se mantienen todos los niveles más estrictos de conflictos de interés. Es decir, usted no puede beneficiarse de la condición de ser senador en si esto se aprobara. Eso ya, ¿no?, se desmonta automáticamente. Aquí se mantiene el conflicto de interés, que le da la tranquilidad y la garantía a los colombianos de que las personas que lleguen al Congreso no se van a beneficiar a sí mismos, pero le da la posibilidad a los congresistas que dentro del espectro privado, que es enorme, pues, puedan ejercer sus profesiones, ¿no? Ahora, ¿qué se permite hoy en la ley? Por ejemplo, la docencia. Es decir, si usted es profesor y congresista, puede seguir siendo profesor, pero si usted es congresista y es abogado, economista, administrador, ingeniero o médico, no puede aplicar su profesión. Entonces, puede ser interesante, porque evidentemente también abre las oportunidades para que también mucha gente nueva llegue. Además, porque hay gente, también, mire, puesto de otra manera, hay gente que de pronto quisiera ser congresista, pero tampoco encuentra, digamos, tampoco encuentra que sea en las mejores condiciones. Dice, no, yo quisiera mantener, por ejemplo, yo soy empresario, yo soy consultor, yo, bueno, tengo, soy artista. Mire usted, por ejemplo, un ejemplo concreto. Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar, pues podría, si él tiene la posibilidad de seguir ejerciendo su profesión alrededor, por ejemplo, de la escritura de libros o de guiones, pues eventualmente lo podría hacer. Y lo que sí es fundamental es que no haya nunca ningún, ni siquiera suspicacia frente a conflictos de interés. Entonces, yo sí comparto que este tipo de debates es válido. ¿Por qué? Porque además le quita de tajo el populismo barato que hacen algunos, que cuando estaban afuera del Congreso querían reducir el sueldo. Cuando llegan quieren aplazar la reducción del sueldo. Hay algunos que llegan al Congreso sin tener ningún tipo de propuesta, más que este tipo de proyectos, que si bien son necesarios y justos, como lo dije al comienzo, pues eventualmente no es lo único a lo que el Congreso se tiene que reducir. Entonces, ya esta propuesta pone un antes y un después. Si es en serio que lo que nos molesta es que los congresistas tengan sueldo, bueno, pues aquí hay una propuesta de fondo. Y si no, pues vuelvo a repito que yo he propuesto con mi partido la reducción que consideramos que también es una propuesta muy seria del 20% y el congelamiento del impuesto para todos los altos funcionarios. Lo cierto, senadora... Sí, no, adelante, adelante. Pero mira, algo rápido. Yo sí quiero, y quiero ser muy claro en esto, sea cual sea la decisión, que se tome rápido. Porque es que en el país hay suficientes problemas, complejidades, situaciones difíciles para nosotros pasarnos los cuatro años hablando de esto. Tenemos que ponernos serios en temas como la reforma tributaria, la reforma política, la reforma electoral, el tema del campo, el tema, por ejemplo, del problema de energía eléctrica para nueve millones de personas en la costa. O sea, no podemos pasarnos los cuatro años hablando de esto. Yo le hago un llamado al Congreso. Pobre mi propuesta, que enriquece el debate. Cualquiera que sea la decisión, que la tomemos rápido para poder avanzar en los temas de fondo que le interesan realmente al país. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo, pero más allá del salario de los congresistas, que por supuesto es alto, yo creo que lo que más les molesta a los colombianos es ver cómo hay algunos senadores, por supuesto no todos, que llegan al Congreso de la República sin una preparación, sin una profesión, que digamos, claro, son conocidos en redes sociales, hacen videos, pero yo creo que a los colombianos les molesta ver que una persona gana casi 34 millones de pesos y no tiene una preparación. Y lo más triste es ver que una institución como el Congreso ya se diga que cualquiera puede llegar. Yo no sé si ustedes lo ven así, senador Amin. Totalmente. Yo creo que esto le sube el nivel al Congreso. Lo que yo propongo es, para tú llegar allá, tienes que estar preparado, tienes que tener una profesión, tienes que ser especialista. Es que debería ser así, porque si no llegas a improvisar, o si no llegas y no hablas, o si no llegas y no propones, y a ti, cuando tú asumes, cuando te posesionas, el 20 de julio, asumes una responsabilidad con toda Colombia, con los colombianos. Directamente nosotros influimos en la vida de los colombianos. Entonces, hacerlo de manera improvisada es una irresponsabilidad. yo sí creo que esta propuesta nuestra, Miguel está de acuerdo conmigo, le sube el nivel de preparación a los parlamentarios. Por eso es muy importante avanzar en los proyectos, pero avanzar rápido. A ver, doctor Orio, ¿usted qué opina sobre la pregunta? Diego, lo primero que yo tengo que decir es que coincido con la necesidad de que se tome una decisión pronto. Yo creo que hay buen ambiente y yo en mi caso pues me siento cómodo porque lo propuse en campaña, porque siempre he sido defensor de la austeridad, del ahorro, de la eficiencia. Es más, yo voy más allá, les digo es que hay que reducir el Congreso también, es desproporcionado el tamaño del Congreso y entre más ampliemos eso, es el Congreso, pues más privilegios, más sueldo, más de todo, cuando lo que tenemos que hacer es que hay que reducirlo. Entonces, yo siempre he sido un defensor absoluto de la austeridad, de la eficiencia, del ahorro, de la focalización del gasto, es ahí donde tenemos una oportunidad enorme de transformar este país y de aprovechar ese crecimiento económico que da y que da recursos, pero que no se pueden despilfarrar. Entonces, el primer punto es, yo estoy listo, lo he demostrado, ya en menos de un mes como senador he respaldado tres propuestas, la nuestra, vuelvo, repito, reducción del salario del 20%, congelamiento del sueldo de todos los altos funcionarios, que será un ahorro importantísimo, eso iba acompañado o va acompañado de la reducción del Congreso, dos, está la propuesta de JP, oportuna también, donde se modifican las asignaciones salariales que se le harán a los congresistas para que se reduzca el sueldo, y la tercera, esta propuesta con Mauricio, con David Luna y con muchos otros congresistas, que básicamente lo que pretendemos es básicamente poner una solución de fondo y un, digamos, si se quiere, un antes y un después sobre ya esta discusión interminable que tiene que zanjarse pronto. Entonces, dicho eso, yo creo que hay buen ambiente, creo que los colombianos pronto deberíamos tener una respuesta del Congreso en donde haya una decisión, como bien dice Mauricio, y pues si el final es la reducción, que sea la reducción, si es el congelamiento, el congelamiento, si es esta propuesta de trabajo voluntario con la posibilidad de trabajar en el sector privado y hago la anotación siempre dejando claro los conflictos de interés y evitando cualquier tipo de favorecimiento propio, pues evidentemente hay que hacerlo y hay que hacerlo pronto, es lo primero. Lo segundo, es que esa pregunta que usted hace, pues tiene doble filo, porque evidentemente uno en la democracia no debería poner limitaciones para que la gente llegue, porque finalmente hay personas que pronto no se han graduado de ocho maestrías, pero tienen una experiencia y un conocimiento valioso y hay gente que incluso sin un grado ha tenido responsabilidades administrativas en el sector público y lo han hecho bien. Entonces, yo no quiero entrar en el error de descalificar a las personas por lo que hagan o lo que hayan dejado hacer y entre otras mucho menos en un país desigual donde no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Pero lo que yo sí creo es que una propuesta como esta, primero acaba el oportunismo político, ya se acaba el cuento de que es que a mí que yo dono, yo regalo, no, no, nada, usted no tiene sueldo y entonces trabaje y cada uno trabajará de acuerdo a las condiciones que tenga. Vuelvo repito, en el sector privado sin favorecerse a ese mismo. Dos, sí es evidente que podría pasar algo similar a lo que dice Mauricio y a lo que hemos planteado y es pues evidentemente que tienda a llegar al Congreso primero una persona con vocación de servicio, es decir, gente que está dispuesta a hacer concesiones, porque eso es la política. Por más difícil, es decir, por más sueldo que haya, pues es una concesión familiar, es una concesión realmente frente al servicio público y qué bueno que aquí se valore y se reivindique eso, entonces sería vocación de servicio público y esa es una de las beneficios de esta propuesta. Lo segundo sería que evidentemente habría gente que probablemente, que si tiene, que si han tenido las oportunidades de estudiar o si tienen profesiones ya con experiencia, pues no van a tener que desgastar, no van a malgastar, digamos, ese esfuerzo que han tenido en la vida, sino que van a poder seguir construyendo, porque mire usted que no solamente se trata de que llegue gente más preparada o no, sino se trata que gente lleva años haciendo cosas que tienen que interrumpir por el Congreso. Entonces, digamos, eso tiene ventajas y desventajas, tiene matices, uno no podría tener una posición absoluta, pero digamos que no podemos caer en el error descalificará a los compañeros que no tengan o una, digamos, un grado u otro. Senador, pero mire, adelante, doctor. Pero como todo en la vida debe haber un mínimo de requisitos, es que es lo mínimo. O sea, por lo menos para llegar al Parlamento debe ser profesional, debe estar especializado en algún área para poder contribuirle de manera oportuna al país, eficiente al país. mire, aquí yo no puedo, a mí no me gusta la generalización, aquí hay que medir a los parlamentarios por los resultados. Mire, yo hablar el nombre propio es feo, pero yo le digo algo, los cuatro años pasados yo le ahorré a los atlanticenses con la reducción de dos peajes, dinero diario de padres de familia que llevaban a los hijos a los colegios y a las universidades con debates de control político a la ANI y al Ministerio de Transporte. Si usted suma el ahorro a miles de padres de familia de atlanticenses que logramos con control político, con la credencial nuestra, está justificado el salario. Pero yo no quiero entrar en eso porque vuelvo y digo yo no soy parlamentario por un salario, no estoy en lo público por un salario, yo estoy en lo público porque me gusta el servicio público, porque me apasiona servir y cambiar vidas. Pero sí creo que para cambiar vidas y no coincido con Miguel en eso, tiene que haber un mínimo de preparación, tiene que haber un mínimo de requisitos para poder llegar a ocupar una dignidad de estas. Y que de todas maneras, senador Uribe, mire por ejemplo, hay dos casos en el pacto histórico. Uno, que es el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, que reconoció que llegó al Congreso porque estaba mal económicamente. Y otra representante de la Cámara que no sabe cuántos departamentos tiene Colombia. Para tener uno este tipo de conocimientos, doctor Miguel, no es necesario ir a una universidad. Ellos fueron elegidos el 13 de marzo. Hasta el 20 de julio tuvieron un tiempo para estudiar. Por supuesto, uno en la vida va aprendiendo y si uno va a una entrevista de trabajo, tiene que prepararse. Para hacer una entrevista sobre este tema del que estamos hablando, hay que leer el acto legislativo. entonces a veces la preparación senador Miguel también puede ser relativa, no necesariamente debe ser una formación universitaria, pero sí, si hay un determinado tema en el que se quiera abordar o profundizar, se puede hacer. Es que yo creo que esas son las cosas que le molestan a los colombianos. Por ejemplo, pagarle un salario de 34 millones a una persona que no sabe cuántos departamentos tiene Colombia y está representando a una ciudadanía. Coincido con usted, pero a ver, este debate empieza a ser incluso más interesante porque de fondo podemos hacer varias reflexiones. Por ejemplo, Colombia, Colombia no debería ser un país en donde la política sea el desvare de los que no logran algo mejor en otro lado, ¿cierto? Y entonces usted ya me está dando unos ejemplos. No, es que yo estaba mal y entonces me metí a la política. No, es que yo estaba varado y me metí. No, no, fracasé en algo y no. No, la política tiene que ser el espacio para que lleguen las personas que quieren servir de diferentes ideologías, de diferentes sectores, pero a servir. Es decir, tiene que haber vocación de servicio porque es ahí entonces donde la política cobra sentido y es que es el arte de servir, no de servirse a sí mismo. Y entonces, en los ejemplos que usted me está dando, pues evidentemente pareciera todo lo contrario. Es, bueno, yo como me desbaro y llego allá. Entonces, lo primero es que la política no debería hacer eso. Y si eso termina siendo, pues es ahí donde uno llega y empieza a ver gente que llega al sector público o a la política con los intereses, con las motivaciones equivocadas, que sería hacer plata y no servir. Entonces, el primer punto que, digamos, haría yo frente a lo que usted acaba de decir. Lo segundo, mire, es completamente inaceptable que haya gente que quiere llegar a cargos de tanta responsabilidad que evidentemente no hagan el esfuerzo para prepararse. Pero eso es diferente a tener una preparación mínima porque uno en un mundo como el nuestro, donde hay desigualdad y no todos tenemos las miedos, porque entonces es difícil. Ahora, sin duda, normas como la que estamos discutiendo aquí podría ir generando incentivos y entonces es una cosa de incentivos, no de garrotes, sino de incentivos para que la gente vaya mejorando o aspire a llegar con una mejor capacidad profesional porque sabe que además tiene que trabajar, etcétera, etcétera. Pero mire, así como usted me está dando esos casos, yo le quiero dar el caso de Alirio Barrera. Alirio Barrera, de acuerdo. Alirio Barrera no terminó el bachillerato, fue gobernador de Casanare, fue uno de los mejores, entiendo que el mejor gobernador del país, un departamento como el Casanare que estaba completamente desbordado por la corrupción y el despilfarro, lo volvió y le dio una vuelta a las finanzas públicas, y hoy además de ser un gran senador, pues es una persona que probablemente no terminó el bachillerato, es una persona que por su condición de vida, sus experiencias, pudo tener realmente la capacidad de llegar a ser un gran equipo y tomar buenas decisiones, conocía el territorio, etcétera. Entonces, digamos que eso hay que mirarlo con esa... Pero yo soy unicidio con el estricto, Mauricio, y termino con esto, y es claro que hay que tener preparación. Cuando yo estaba en campaña, y pues Mauricio tiene aquí más experiencia que nosotros, entonces tiene mejor conocimiento, pero cuando yo estaba en campaña yo veía unos niveles de ignorancia que yo decía no puede ser que esta gente quiera llegar al Congreso, pero eso sí, son súper hábiles para denunciar, para calumniar, para atacar, porque ni idea dónde están parados. Entonces, al final yo sí creo que ese juicio hay que hacerlo y probablemente normas como esta sí incentiven a que la gente que llegue allá por lo menos haga el esfuerzo de cada vez tener más preparación. Pero no, y yo quiero llamar a algo, es que en el Congreso debemos dejar el show a un lado, eso no es un reality, ese es el Congreso de la República de Colombia. A veces yo me siento, Diego, llego y digo ¿esto qué es? La gritería, el otro insultando, gritando, peleándose, yo creo que hay que dar ejemplo y es muy importante algo, nunca es tarde para prepararse. Migue dice que la desigualdad, no, un senador ya no es desigual y puede estudiar. Yo hice mi maestría en los Andes como senador el periodo pasado y no la hice solo, estuvo David Barguila haciéndole igual que yo. O sea, nunca es tarde para prepararse y para asumir una responsabilidad porque sí, tiene que quedar claro, entre más uno conozca al Estado, entre más uno conozca al sector público, entre más uno lo estudie, mejor puede desempeñarse en un cargo de estos, no solamente como senador, como alcalde, como gobernador, como presidente, pero hay que estar preparados a la altura, eso es lo que la gente está exigiendo, servidores públicos, funcionarios públicos, preparados, honestos, decentes y que sirvan sin servirse. Oiga, y hablando de cosas varias, Diego, hablando de cosas varias, ¿sabe que también es interesante un análisis aquí que entra integralmente todo lo que estamos hablando son los equipos de apoyo normativo que tenemos? Porque a veces han dicho, no, es que hay que recortarle plata a su apoyo, a ese equipo que tienen los senadores o congresistas en general y la respuesta mía es, el problema no es cuánto vale, el problema es cómo se utiliza y más en este contexto de preparación, conocimiento, experiencia. Algunos hemos tenido la fortuna y yo lo digo que es una fortuna porque para mí una de mis mayores fortunas ha sido poder servir y servir en Bogotá como lo hice como secretario de gobierno, por supuesto, como concejal, he hecho un esfuerzo también para prepararme, además de abogado, pues ya he hecho dos maestrías, pero más que todo eso, yo creo que aún así uno teniendo experiencia, conocimiento y ganas tiene que rodearse de gente buena porque esto es un trabajo de una complejidad. Yo creo que un debate interesante también es cómo estamos utilizando los recursos que nos da los colombianos para poder tener un equipo porque ese equipo es el que nos ayuda a formar más criterio, a estudiar los temas, a tener mayor responsabilidad, es decir, ese equipo es fundamental, entonces complementado a ese punto que además me encanta lo que dice Mauricio y que nunca es tarde, siempre uno puede hacer un esfuerzo y seguir, y además diría una cosa, nunca es tarde y tampoco nunca es completa la formación, uno siempre es una persona en evolución y tiene espacio para mejorar, no solamente profesionalmente sino personalmente, entonces creo que este complementa ese debate y es cómo estamos utilizando los recursos que el Estado nos da para tener un equipo de apoyo normativo. En cuanto a la vocación quiero ponerles un ejemplo para aterrizar esta iniciativa y que nuestros televidentes lo entiendan. Como está propuesto el acto legislativo sería, guardando las justas proporciones por supuesto, como cuando cualquiera de ustedes asiste a una asamblea de copropietarios y conforman el consejo de administración, hay algunos que se postulan porque tienen una vocación, un liderazgo, otros no lo queremos hacer jamás porque nos parece aburridísimo por ejemplo, pero quien entra a ese consejo de administración es un trabajo voluntario pero finalmente está liderando la comunidad, ¿es así? ¿Más o menos cómo funcionaría? Senador Amin. Senador Gómez Amin me has quitado el Gómez hoy, Diego. No, sí, así es, así es. Yo creo que es así, o sea, esto debe quedar en manos de la gente que de verdad quiera prestarle un servicio a la comunidad. Nosotros tenemos que pulir de tal forma el Congreso que lleguen los mejores y los que quieran servir realmente. Yo creo que es un debate que apenas se abre yo respeto otras posturas no las comparto pero esto enriquece el debate hay que tomar una decisión rápido insisto la gente al final esto es más un tema de lo que la gente siente pero esto no afecta positiva o negativamente la calidad de vida de alguien pero una tributaria sí pero una reforma al agro sí o sea pero una reforma a la salud sí pero una reforma a la educación sí o sea yo creo que hay que pasar esta página rápido y ponernos a trabajar en serio y por supuesto siempre ejercer un control político y un contrapeso que siempre va a ser necesario en una democracia senador senador Uribe el ejemplo es viable es acorde a la realidad a ver digamos yo creo que evidentemente pues es acorde en el sentido en que una persona que asumiría este trabajo pues no tendría sueldo y por supuesto es una gran responsabilidad y como usted dice además para algunos nos fascina nos parece súper satisfactorio cuando hacemos las cosas bien y cuando vemos el impacto positivo y para otras personas pues les puede parecer completamente aburrido uno estar en este en este mundo que vuelvo repito para mí no solo es apasionante sino necesario y buena parte de eso es el esfuerzo que hago para cambiar prácticas y para promover una forma mejor de hacer política pero yo quiero hacer una a modo de casi conclusión o de redondear las ideas quiero insistir en que primero yo sí creo que es necesario dar esta discusión aunque tiene razón Mauricio en que pues evidentemente no puede ocupar el 100% de la agenda son tantos los temas que no podemos quedarnos sumergidos en esta discusión dos hay que satisfacer las expectativas de los ciudadanos hoy legítimamente hay una indignación no solamente frente a los sueldos de los congresistas sino a veces frente al despilfarro frente a la corrupción frente a la poca austeridad frente al derroche y en ese orden de ideas yo me la he jugado lo propuse en campaña lo he hecho antes porque además sobra decir que cuando fui con concejal propuse lo mismo cuando fui me refiero propuse lo mismo en materia de austeridad eficiencia y lucha contra la corrupción cuando fui secretario de gobierno recorté los gastos y di ejemplo en austeridad y en transparencia y hoy creo profundamente que tenemos que promover en el estado austeridad eficiencia y lucha contra la corrupción mucho más cuando ahora nos están diciendo que quieren asfixiar a los colombianos con una reforma de 25 billones no nos dicen para qué es la plata pero ojo si quieren más impuestos y no hacen ningún esfuerzo de ahorro entonces cuando ese es el contexto yo estoy listo para hacer lo que sea necesario para poder generar austeridad pues primero propusimos con el centro democrático reducir en 20% el sueldo y congelar los sueldos de los altos funcionarios del estado y congresistas y eso va a generar un ahorro fundamental propusimos reducir el congreso para acabar privilegios para acabar para acabar sueldos para acabar lo que fuera necesario que cada vez es más gordo más grande más burocrático y lo gritamos un estado burocrático pequeño para ampliar el estado social segundo apoyé la posición de JP de reducir parte de los componentes que conforman el sueldo de los congresistas con el propósito precisamente de bajar el sueldo y quiero dejar claro aquí es tanto la del centro democrático como esta que acabo de escribir aplicaría una vez se apruebe la ley no tenemos la mezquindad que tienen otros que proponen que se aplique después del 2026 y esta nueva reforma pues es una reforma que evidentemente tiene muchas ventajas pone el debate y por supuesto con Mauricio aquí hemos elaborado varias de las ventajas que tendría una propuesta como esta por supuesto tiene otros retos tiene otras dificultades pero si acaba ese oportunismo de algunas personas que dicen una cosa cuando no son congresistas y cambian de posición para beneficiarse porque a propósito quiero decir que buena parte de la gente que criticaba los sueldos de los congresistas y que entre otras nos echaba la culpa por ejemplo aunque yo no estaba en el Congreso sectores cercanos a los que yo pertenezco primero son los que evadieron firmar las propuestas que estoy mencionando segundo son las personas que quieren que los beneficios les duren hasta el 26 y tercero son personas que evaden este tipo de debates y termino con esta cuña son tanto los privilegios y a veces tan inútiles que uno ni se da cuenta y al final termina sumando plata yo acabo de erradicar una carta en el Congreso desistiendo del celular que me dan que es un celular de alta gama y el plan de datos absurdo ese tipo de cosas hay que acabarlas por completo porque al final si uno va sumando la plata que se gastan en eso pues son platas innecesarias ahora vale la pena decir Diego Mauricio esto pasa en todas las entidades del Estado todos los funcionarios del Estado deberían renunciar a este tipo de no sé si la palabra sea privilegios o gastos que podrían mejorarse ¿qué dices Mauricio? No, que tú dices que a ti te dieron un celular de alta gama a mí no me han dado ¿dónde te lo dieron? o sea yo no lo quiero pero yo veo que JP y tú hablas de eso jamás he tenido plan de datos y llevo ocho años en el legislativo yo pago mi plan de datos hace ocho años y no me tocó mandar ninguna carta yo mandé como que son los nuevos nomás yo mandé por si acaso pero yo llevo por si acaso porque eso no existe y algo Mauricio contestamos el celular algo aquí tan bueno mira algo aquí también que se acabe ese tema Diego y Migue de buenos y malos entonces el que no firme el proyecto de JP es malo no, 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 no hay que respetar la diferencia por ejemplo yo hablaba con uno de los mejores parlamentarios para mí en cámara que es Lozada y él es un parlamentario 24-7 y él me dice yo me dedico 24-7 a mi labor legislativa y he logrado unos resultados importantísimos yo no estoy de acuerdo con tu reforma y yo le dije perfecto o sea yo no puedo pretender que todo el mundo piense como yo Diego Migue y quien no lo haga es malo no es correcto es un bandido no, 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 no hay que respetarnos en las diferencias por eso creo que el punto de Clara López y de la señora Pizarro de denunciar ese matoneo y ya firmaron ese proyecto pero no se trata de eso se trata de persuadir con argumentos a los parlamentarios pero una pero una una notación tú tienes razón que no está mal que haya una gente que no los quiera firmar yo en este caso firmé los tres pero digamos que no está mal que otros no lo quieran lo que yo reclamo no es que firmen o que no firmen yo lo que reclamo es el oportunismo político yo lo que reclamo es que cuando eran oposición nos echaban la culpa a quienes o les echaban la culpa a unos partidos de que no pasaba y ahora que ellos tienen la batuta de que son las personas que tienen las mayorías ahora sí ya no les gusta yo en ninguna campaña mía he nombrado este tema no, tú no tú no pero además yo no estoy no, pero te digo y quiero dejarlo claro yo saqué 110 mil votos hace cuatro años y saqué 90 mil votos ahora y jamás con un discurso mío jamás en una intervención mía en ningún municipio de Colombia en ningún departamento he hablado sobre este tema porque hay temas más importantes que este tema pero si este tema está en la palestra yo no me voy ni con la de JP ni me voy con la de Miguel Uribe me voy con una propuesta que creo que sí es de fondo y no de forma porque siete millones de pesos no le solucionan el problema de déficit fiscal al país pero no, pero yo quiero insistir en esto entonces yo lo que estoy diciendo es que acabemos ese oportunismo de la gente que en la oposición decía una cosa ahora que son gobiernos se quedan callados eso es que en la oposición o fuera del congreso hicieron una cosa y ahora quieren los privilegios hasta que salgan del congreso a esos es a los que yo me refiero tú y cualquier congresista tiene el derecho de firmar lo que se le dé la gana en su juicio y en su porque al final para eso no se eligieron para que cabrón pero no lo digo solamente por este proyecto es porque el congreso es una instancia para debatir no para imponerse entonces si cada proyecto que presente alguien le van a sacar una lista y como no lo firma entonces esta es la lista MG o la lista JP o la lista SP entonces se va a acabar el debate en el congreso de la república debe ser un momento de debate de reflexión de propuestas pero no puede ser que porque alguien no firme algo porque alguien esté de acuerdo con algo entonces hay que crucificarlo hay que acabarlo y hay que acabar con lo que sea porque no está de acuerdo no, no, no tenemos que respetarnos en la diferencia y lo más importante Diego el congreso tiene que poner ejemplo a mí me dio vergüenza el 20 de julio cuando le gritaban al presidente Duque mentiroso oportunista Chao Duque como tampoco pueden gritar hoy a Petro hay que dejarlo hablar hay que dejarlo proponer y hay que sobre las propuestas de ellos trabajar pero respetándonos porque si nosotros que somos el ejemplo que Colombia nos ve todos los martes todos los miércoles y todos los jueves en la televisión gritamos peleamos nos insultamos entonces ¿qué ejemplo estamos poniéndole a los colombianos? tiene toda la razón en eso que ocurrió el 20 de julio porque es el ejemplo y si eso ocurre en el congreso de la república sin importar cuál sea el presidente pues la ciudadanía podría pensar que eso está bien y se puede hacer senador Uribe nos vamos digan por favor no para terminar para cerrar el punto que dice Mauricio bienvenido que no haya matoneo a quien firme o no firme de acuerdo en eso estoy de acuerdo lo que sí hay que tener claro es quiénes son los oportunistas quienes dicen una cosa en campaña y hacen otra cuando gobiernan a esos a esos claro que hay que mostrarlos y exponerlos y en eso yo sí estoy de acuerdo en que todos los que dicen una cosa cuando están en campaña y llegan a ser lo contrario beneficiarse cuando están en el poder pues a esa gente hay que exponerla pero es diferente digamos y no se puede generalizar pero mire para despedirme Diego gracias a usted por esta oportunidad insisto en que hay que hacer un esfuerzo y cumplir con las expectativas de los colombianos es indignante el derroche la lucha es indignante el derroche la corrupción el despilfar y ahí yo como senador me voy a centrar y puedo dar fe del trabajo que he hecho y que voy a hacer con el propósito de garantizar que los recursos de los colombianos se protejan ya comenzamos con estas iniciativas que buscan no solamente reducir el sueldo de los congresistas o en este caso llegar a una solución de fondo voy a hacer todos los esfuerzos adicionales para reducir el congreso para denunciar la corrupción derroche en el gobierno yo quiero terminar con esto la imagen de ayer de ver a militares soldados y policías sentados en el campo de parada esperando al presidente Gustavo Petro comandante en jefe de las fuerzas militares y policía es un desplante y un golpe a nuestra historia a la memoria de los héroes a la moral de las fuerzas es realmente un dolor ver como se pisotea el honor de las personas que han combatido para mantener este país libre y democrático yo nunca no recuerdo un acto de desplante de esta magnitud con estos hombres y mujeres que prestan un servicio tan valioso para todos nosotros y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que no están solos Gustavo Petro en menos de una semana ha dado dos mensajes fatales para las fuerzas militares y la policía como desperdició a más de 54 generales en todas las fuerzas más de 600 años de experiencia botados a la basura hombres y mujeres que han trabajado por la institución y por el país que saben lo que están haciendo que no tenían ningún reproche segundo haber hecho este desplante ayer así que a todas las personas y a sus familias que hacen parte de la familia de las fuerzas militares no solo mi solidaridad mi respaldo mi apoyo no están solos podremos estar solos sin ser la minoría en el congreso pero nosotros representamos a la inmensa mayoría de colombianos que los valoramos que les agradecemos y que los vamos a respaldar no importa cuántos desplantes tenga Gustavo Petro somos más los que estamos del lado de ustedes sí pues ahí está la noticia entonces empezará el debate en los próximos días una iniciativa de Mauricio Gómez Amín lo que pasa es que el Amín es más sonoro senador pero ya usted me regañó Mauricio Gómez Amín está firmada por Miguel Uribe Antonio Zavaraín David Luna Paola Holguín Paloma Valencia Jaime Durán Enrique Cabrales Juan Felipe Lemos María Fernanda Cabal Carlos Abraham Jiménez y otros congresistas que no se les entiende bien la firma pero la lista será mucho más grande senador Gómez Amín nos vemos que tenga buen día y a usted también senador Uribe que tenga buen día gracias por estar con nosotros muchas gracias Diego saludos un abrazo y a ustedes también gracias por estar con nosotros ya saben nos vemos a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a triple W punto semana punto com para que estén enterados de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo que tengan buen día y en el mundo y en el mundo y en el mundo